Al recibir los cadáveres de cinco familiares que fallecieron en el autobús que fue impactado por un remolque cargado con sorgo que se le desprendió a un tráiler sobre la carretera 180 en el tramo Álamo-Potrero del Llano, llanto, dolor y tristeza envolvió a los más de 900 habitantes de la localidad del Tesoro del municipio de Isla Veracruz. El sábado por la mañana, los familiares recibieron con gran sufrimiento a los cinco cuerpos que fueron parte de las 43 personas que fallecieron en este trágico accidente la madrugada del 20 de abril. Habitantes de localidades cercanas se unieron a la pena de estas familias que tendrán marcada esta fecha por toda la historia, pues lo que se pretendía sería un festejo de Día de Madres en Laredo, Tamaulipas, terminó en una gran tragedia, aun cuando los dos viejitos, jefes de la familia, lograron salvar la vida de milagro. Tania Fabiola Fiscal, Leonardo Jacobo Maulión, Arely Gil Santos y Leonardo Jacobo Gil recibieron cristiana sepultura dos horas después de llegar a la localidad sin que sus seres queridos pudieran verles por última vez el rostro, Jesús Córdoba a Tiempo Noticias.